El tramo Hoy 13 de junio, la Iglesia Recuerda San Antonio de Padua, Doctor de la Iglesia, nace en Lisboa en 1195, que a los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en Recuerda San Antonio Abad. Durante su visita a Padua en septiembre de 1985, el Papa Juan Pablo II dijo que es realmente difícil encontrar una ciudad o un pueblo en el mundo católico donde no haya al menos un altar o una estatua del santo. Refiriéndose a este gran santo, manifestó que su rostro sereno ilumina con una amable sonrisa millones de casas cristianas, donde a través de él la fe nutre la esperanza en la providencia del Padre Celestial. Los creyentes, los más pequeños y los más indefensos sobre todo, lo sienten y lo consideran su santo, un intercesor siempre a punto y enérgico a su favor. San Antonio es famoso en el mundo también como el santo que ayuda a encontrar las cosas perdidas, desde los objetos de la vida cotidiana a documentos importantes y a la misma fe. Hoy en día el santo sigue siendo lo que fue durante su existencia terrena, una luz y una guía para el pueblo cristiano. Aquellas personas que han visitado la Basílica de Padua donde está su tumba pueden testimoniar que San Antonio es de verdad para mucha gente una invitación a volver al Señor, a convertirse, a iniciar una vida nueva. Durante todo el año muchos peregrinos dan a Padua para rezar delante de la tumba del santo. A él encomiendan su sufrimiento, sus ansias, sus esperanzas y cuando se van, estos se van llevando consigo confortación y consuelo. La siguiente oración está dedicada a invocar la ayuda del mismo San Antonio en la búsqueda de lo que se ha perdido. Recemos juntos. Glorioso San Antonio, tú has ejercitado el divino poder de encontrar lo que se ha perdido. Ayúdanos a encontrar la gracia de Dios y haznos diligentes en el servicio y en la vivencia de las virtudes. Que encontremos lo que hemos perdido para así mostrar la presencia de tu bondad. Amén. Amén.